¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a contar una cosita, yo sé que mucha gente pues pensará, ¿no? Como que el maquillaje solo lo ve como pues un gastario de dinero, no sé. Cada una tiene su opinión respecto a las compras, al maquillaje, pero que cueste trabajo de entender para mí el maquillaje significa mucho más que un simple packaging, un simple, ¿cómo os explico? Un simple color. Yo por ejemplo, a mí desde siempre me ha llamado la atención lo que es el mundo de belleza, de la peluquería, del maquillaje. Yo pienso que como toda niña chica siempre, no pues coge los pintalabios, se van pintando de nuestra madre, se le ponen los bolsos, los zapatos y todo eso. Pero yo pasé una época hace muchos años bastante dura y bastante mala, muy mala. Y llegó un punto, yo llegué a un punto pues que era incapaz de mirarme a un espejo, ¿no? Y luego, pues tuve una relación complicada y me hizo sentir pues que yo no era guapa, que yo no me hizo sentir bien, ¿no? Y eso pues te crea unas inseguridades. Entonces, pues me pilló en una época mala que yo quería estudiar lo que es belleza y encima a mí me estafaron en la academia, fue un cachondeo. Entonces yo me centré en el maquillaje, ¿no? Yo empecé a estudiar maquillaje, toda la historia del maquillaje, desde la prehistoria, cómo hacían los pigmentos y todo eso. Entonces yo misma me fui metiendo en ese mundo, en ese mundo, en ese mundo, de una manera un poquito más especial. Y donde ustedes veis un simple pack, hay una simple paleta, un simple brillo, pues yo veo un color que te va a resaltar a tu ojo, que te va a ayudar a verte más guapa. Entonces mi propósito y lo que me hizo salir de ese boquete para que yo volviera a verme, pues que todo el mundo es bonito, que todo el mundo tiene algo bonito para sacarlo a la luz y todo eso, fue el maquillaje. Fue lo que me devolvió otra vez la ilusión de estudiar, de aprender, de coger cada paleta y ya ver un color puesto en un ojo, ver cómo de la nada vas con una brocha aplicando y vas viendo el resplandor de esa persona, ¿no? Entonces, evidentemente, cada día hace los packaging más bonitos, pues nos enamoramos más y todo eso. Pero donde ustedes a lo mejor veis una simple paleta cara de una que lo ha sacado, a lo mejor yo le veo ciertos tonos a la sombra. Marcelo, por ejemplo, me dice que todas las sombras las ve iguales, que cada paleta casi están repetidas. Y yo, por ejemplo, cada sombra la veo diferente, unos matices, unos, ¿sabéis, no? Entonces, lo quiero transmitir para que ustedes, pues, poco a poco me vayáis conociendo y entendáis el por qué yo... Porque hoy en día está muy de moda almacenar maquillaje, tener maquillaje, pero yo no. Yo, para que... para comprar algo tiene que ser que esa cosa me llame la atención, ¿sabéis? No es por amontenar maquillaje ahí como por tenerlo todo, eso así no es. Es porque esa paleta cuando yo la he visto me ha transmitido algo... Cada paleta yo me imagino... Es como que está cifrada para ciertas características de personas. Y no sé, yo... Ustedes diréis, está chala, ¿no? Pero eso en mi mente, pues, es la creatividad que a mí me va dando. Bueno, fuera aparte que cada vez los paga y los hace más bonitos, ¿no? Y entonces, pues, productos que nos enseñan todas las compañeras, ¿me los quieres tener? Esa ansia que le llamamos, ¿no? Bueno, esta charla yo creo que la vamos a dejar para otro momento. No quiero que a través de la pantalla veis como otra chica más que almacena maquillaje sin un porqué, ¿no? Quiero pues que entendáis que para mí el maquillaje... No el maquillaje en productos, sino el maquillaje global. Un curso, la historia del maquillaje, el porqué, las correcciones, cómo tapar quemaduras... Todo lo que engloba lo que es el mundo de maquillaje, ¿vale? No quedaros con que te pintes un ojo y te compres una paleta y una brocha y de opiniones sin saber. Sino desde los inicios del maquillaje hasta ahora y es la cosita que yo me fundamento, ¿no? Que el ver a una persona que a lo mejor está triste, que no se siente guapa, que tú vas a maquillar y le dices... Uy, a ver, a ver qué haces con esta cara, que esto no se puede hacer, no sé qué. Y sacarle todo el partido máximo y cada vez que tú la escuchas y que está como de bajón, pues poner todavía más empeño en ese maquillaje para que se vea radiante e intentar hacerlo lo más femenino, lo más guapa, lo más simple, ¿no? Entonces, sinceramente, para mí eso significa maquillaje, ¿no? Cada paleta, cada... cada cosa. Yo creo que muchos de los que me estáis viendo, a mí me estáis diciendo, no, no, si lo que estáis diciendo para mí también es eso. Pero no tiene un porqué, ¿no? Aparte de las ansias esas que tenemos todas por tener esa paleta que vemos y que queremos. En mi caso, el porqué ese es que yo cada paleta la trato conmigo, cada... Valoro mucho la dedicación que le han puesto al packaging, a cada colorcito, ¿sabéis, no? Bueno, paranoia mía. Estoy un poco en shock porque después de tanto tiempo, por fin, estoy disfrutando, pues, de mi momento, ¿sabéis? Que yo me tiro a siete años muy mal. Entonces, ahora estoy disfrutando, pues, de lo que es mi sueño. Y a lo mejor ustedes no lo entendéis, pero es que es así. Bueno, yo porque os cuento todo esto. Os mando un besito muy grande para todos y para todas. Que muchísimas gracias, de verdad, por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y estar ahí siempre. Y que, como siempre os digo, pues, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!